Música Bueno vamos a comenzar con el vídeo Aquí tenéis la cajonera Miki Donde yo tengo guardado mis bases de maquillaje Veis que esta cajonera tiene los dos cajones de abajo un poquito más grandes Tiene más profundidad Y estos dos son más pequeños Aquí tengo mi producto de tratamiento facial Y aquí tengo las bases de maquillaje La verdad que se me ha quedado pequeño esta parte Y voy a tener que pasar la base de maquillaje a este un poquito más grande Así que os voy a enseñar como las tengo ahora Y voy a ver paso a paso como voy a ir organizando Y que organizador voy a utilizar Bueno vamos a abrir el cajón de Sastre Me gusta mucho esta cajonera Porque se abre completamente Y es muy amplio Y te sirve muy bien para organizar las cositas Y tener bastante fondo Aquí tengo pues como estáis viendo Pues mis bases de maquillaje Primer, correctores Los primers faciales En líquido Aquí veo un iluminador Y demás Así que como se me ha quedado pequeño Porque es que esto ya lo he organizado un montón de veces Con distintos organizadores y demás Voy a pasarlo todo A este otro cajón Que como veis tiene mucha más profundidad Así que comenzamos Voy a utilizar para organizar lo que son las bases de maquillaje Correctores, paraíbe y demás Este organizador de frigorífico Que concretamente es un organizador de lata Para poner las latas de refresco Y yo creo A ver que tal Quedan las bases de maquillaje y demás Así organizadas A ver si me convence o no Otra opción sería este organizador Que también la he tenido otras veces en este organizador Que es un organizador de un maletín Que se lo he sacado al maletín Y como veis tiene estas cositas que se suben y se bajan Y también estaba muy bien Pero se me quedaba pequeño Se me quedaba pequeño Así que no sé si al final lo voy a poner en este organizador O en este otro que os he enseñado antes O en este otro A ver a que tal Con cual queda mejor Bueno lo primero que voy a hacer Va a ser desalojar todo Todo este cajón Limpiar todas las bases Y ya una vez limpita Pues colocarlas en el otro cajón Así que vamos a comenzar Es que así muchas veces Tiene cosas que ni sabes que tiene Y así pues no la utiliza Voy a intentar poner las bases de pie No sé si lo veis bien A ver que tal queda A la vez que la vamos limpiando Los correctoros los voy a poner aquí delante El iluminador La base me gusta Dejarla en su cajita Y la base me gusta Una comecha No sé si están Así que vamos a energizar Y ya Ponerla en su cajita Así es Y la base me gusta Las cosas pequeñitas las voy a poner en este recipiente para velas A ver qué tal queda Las ponemos aquí Y voy a poner aquí las cosas pequeñitas Todas mis esponjitas las tengo aquí guardadas en esta bombonera ¿Veis? Esto es para guardar los bombones y demás Pero me ocupa mucho espacio así que lo que voy a hacer va a ser ponerlo en este cajón De otra forma, a ver qué es lo que ingenio Para guardar la esponjita voy a utilizar este tubo Que sirve para transportar y guardar los pinceles Así que va a estar limpito, guardadito, libre de polvo Y también son visibles porque esto es semi-transparente Así que eso es lo que voy a hacer Así más o menos ¿Veis cómo ha quedado? Este cacharrito que es para las latas Como veis va muy bien Aquí he puesto mis bases Pero se mueve un poquito Pero bueno, ya sabéis Aquí he puesto las bases Que más uso Luego he puesto mi corrector preferido Más bases Aclarante, iluminador de Mercadona Otro iluminador Aquí he puesto Correctores que uso poco Oscurecedor de la base de maquillaje Esto es una base de maquillaje Que tiene que ir aquí Ahí ¿Veis? Corrector de Mercadona Que tengo que hablaros de él porque me gusta Otras cositas Otro fijador de maquillaje Trimer para los poros Esto no enfoca Y aquí en este cono He puesto pues la Beauty Blender La esponjita y demás Que no tengo mucho Que están limpias Aquí en esta esquinita He puesto este espejo de aumento Aquí he puesto esta paleta de correctores Que no me gusta Y así ha quedado Yo creo que está bastante más ordenada Y con un golpe de vista Pues Lo encuentras todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!